Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Final Hours Os encantó la idea de traer este videojuego completo al canal, os encantó el primer vídeo Así que vamos a ir a por las demás noches, quería presentarlo justamente aquí, me parecía muy apropiado Me gusta mucho esta música de la intro, vamos a disfrutarla porque ahora tenemos que cambiar el menú de Ems Recuerdo que en el anterior vídeo, bueno es mentira, no lo recordaba, pero lo he revisado antes de empezar el vídeo Vimos los extras de FNAF 2 y FNAF Sister Location, así que por qué no, en este vamos a ver, creo que vi los de FNAF 2, sí, ¿no? Vamos a ver los extras de FNAF 1, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy Por si acaso y por asegurarme vamos a ver también los extras de FNAF 2, creo que estos los vimos, sí Están muy chulos, estos se parecen mucho, tiene sentido, se notaba que los de Sister Location eran un poco más distintos Están muy muy guays, o sea, están muy muy guays los diseños de los animatrónicos Me gustaría que los acabásemos viendo todos a lo largo de las noches Hemos visto dos menús extras, venga, vamos a ver otro más, por qué no Vamos a ver el de Five Nights at Freddy's 3 Extras Aquí sí que se nota que son más distintos Bueno, cambia un poquito más bien la coloración, el diseño es bastante parecido, realmente Parece como que tienen ese especio como de brillo en los ojos Pero tiene ese tono verdusco como del escenario, leches De Five Nights at Freddy's 3 Vale, vamos a darle a Noche 4 Si el juego quiere, parece que si quiere Noche 4, esto huele a Foxy ¿Por qué? Porque se ve todo rojo Por hacer el tonto Por hacer el tonto Iba a cerrar justamente el panel Por lo menos siempre podemos disfrutar un poco más de esa música de la intro Vamos a bajarlo rapidísimo Eso quiere decir que Foxy está ya, pum, ahí en la oficina Vale, close panel ¡Uh! ¡Foxy viene corriendo! ¡Qué bueno! Mira, mira cómo viene y se va Y ahí viene chica ¡Qué bueno! ¿Habéis visto qué gracioso cómo corría? Lo que pasa es que no me acordaba de los controles de la linterna ¡Ay, vuelve! ¡Pero vete, vete, vete! ¡Que me quedo sin oxígeno, hombre! ¡Vete! Game over Me quedo sin oxígeno ¿Habéis visto cómo viene corriendo? Ahí como... Muy gracioso, muy gracioso Esto complica mucho Porque Freddy es muy lento Chica y Bonnie Sí, son más o menos de la misma velocidad Y ahora se nos une Foxy Que es mucho más rápido Me has tenido un poco de curiosidad por saber qué pasaba si te quedabas sin oxígeno No sabía si era muerte close panel No sabía si era muerte rápida Vale, he tardado un poquito más Vale, ahora Foxy se irá Entonces refrescamos el oxígeno Antes de que venga chica Y volvemos a apagar Porque si no es que nos vamos a quedar sin oxígeno otra vez O sea que hay que estar ágiles Foxy parece que va a estar viniendo todo el rato Es un poco pesadito el hombre Ahí se va Fresh oxygen Y hay que estar muy atento Yo creo que de las cámaras ni voy a mirarme Tenemos que estar pendientes de los dos pasillos Ok Máxima concentración Me gustaría mirar las cámaras Para quizá ponerle la cámara a Foxy Mírale, mírale, mírale cómo viene El pillo El pilluelo Viene uno por la izquierda que le estoy escuchando Está cerca Está próximo No sé si es mejor si tener las Ahí viene Digo, no sé si es mejor si tener las linternas O no Porque a veces puedes ver las luces de cuando se acercan Refresh oxygen Power down ¿Qué pasa, Bonnie? Adiós, Bonnie Un placer, Bonnie Ahí vuelve Foxy Mantenemos la calma Tenemos oxígeno Foxy, lárgate Ahí está Me gustas mucho Pero estás muy violento esta noche Por cierto Yo creo que nadie me supo decir Vale ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No ha cliqueado! ¡He cliqueado! Os lo prometo He cliqueado un poquito despacio Pero he cliqueado Nadie me supo decir Si había algún sitio O no lo Yo no lo vi Recibo muchos comentarios Intento leerlos absolutamente todos Me gustan mucho Pero yo creo que nadie me supo decir Si se puede ver la hora en algún sitio O sea que es como Guiándote por la fuerza ¿No? O sea tienes que presentir A qué hora más o menos de la noche estás Esta vez íbamos bastante bien Así que vamos a retomarlo Si mis cálculos no me fallan Esta es la vez que ha venido Foxy Y me ha matado ¿Aún falta por aparecer Chica y Freddy? Bueno que realmente no sé si están Porque no he podido revisar las cámaras Y podría mirar un poquito La pantallita de ahí abajo Pero es que como mire la pantalla Pierdo visión del lado izquierdo Y en cualquier momento Podría aparecer Freddy Como ya nos pasó la otra vez Que Freddy es un hombre Que va con toda la pachorra del mundo Date un poquito de prisita amigo Aquí ya estamos seguros Leches voy a morir Vete Foxy Oh madre mía Lo hemos conseguido Lo habéis visto La barrita ni se veía O sea era como un pelo de grande Vale ahí viene chica Ahí viene chica No pasa nada Se va a quedar mirando a la pared Me lo imaginaba Me lo imaginaba Vale me imaginaba Que se iban a juntar Porque Foxy Es muy rápido Es demasiado rápido Comparado con los otros Los otros van Con la calma Van tranquilos Van bien Refresh Oxygen Vamos a respirar Vamos a respirar Tranquilos ¿Qué pasa compañero Foxy? No puedes vivir sin mí Ni un momento ¿Verdad? Me lo imaginaba No pasa nada De un momento a otro Va a venir Bonnie Diría yo Yo creo que a Freddy Ya no le vamos a ver más Esta noche Freddy es muy lento Es muy lentorro Pero Vale ahí viene Ahí viene Bonnie Se ha quedado pensativo Ha visto a Foxy Ha dicho ¿Por qué corre? ¿Por qué estamos aquí? Vale ahí vienen Ahí vienen todos Me viene bien Mira le empuja En plan quita el entorro Tiene prisa Foxy es una persona nerviosa Tiene muchas cosas que hacer Es como Como si tuviera el horno puesto En otra habitación Pero también quiere venir a vernos Y es como Va a revisar el estofado Vuelve Está muy nervioso Pero nosotros no perdemos La calma Lo tenemos Ok Vamos bien Vamos muy bien Lo bueno es que me vienen todos Uy Aquí ha apurado un poquito más ¿Lo habéis visto? Que control Lo que iba a decir Bueno no Justo iba a meter la pata Iba a decir Lo bueno es que me vienen todos Por el mismo lado Pero no Porque Freddy creo que viene Por la izquierda Lo bueno es que Freddy Viene despacio Yo creo que está a punto de llegar Porque me parece escucharle Refresh Oxygen Mi vida por un reloj La verdad es que podría controlar Imagino que serán 6 minutos Lo estándar Podría controlarlo Con el panel De la grabadora 6 AM ¿Qué os parece? Noche 5 Yo no digo nada Pero la noche 5 Aparece en rojo Eso no suele ser bueno No Noche 5 Morado No creo que haga falta Que diga A que evoca todo esto La música ha cambiado No quiero mirar las cámaras Pero a estas alturas De la anterior noche Foxy ya habría venido What the fuck? ¿Quién era eso? ¿Era chica? No lo he podido ver O a lo mejor era Spring Bonnie Es que era amarillo Pero claro Como venga por la izquierda Corriendo a esa velocidad Me unta Vale No quiero mirar las cámaras Porque Por eso Porque no sabía Que podía pasar ¿Era Freddy? No lo he podido ver No lo he podido ver Me ha consumido el miedo Vamos a la noche 5 Otra vez Noche 5 Vamos a ver si esta vez Ahora cuando venga rápido No put down Venga put down Put down No me la juego Vamos a poner a linterna Vamos a ver Quien es ese individuo Corredor Yo creo que es que Si viene por la izquierda Estamos fuck it ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo supongo que tendremos que intentar Es Spring Bonnie Creo que va a venir otra vez Por ahí Por la izquierda A ver No se me la juego Oigo gente Por todos lados Vale Ahí está Es Freddy Es Fredbear Es el que nos ha matado Antes Si Ese es Spring Bonnie Vale vale Si Son los modelos originales No puedo ponerle la cámara En la cabeza A ninguno No No Le he visto eh Le he visto asomando Ahí al cabezón Vale Madre mía ¿Habéis oído como es Ese flash Ese boom Vale Está muy bien Esta noche Me gusta Me gusta Me está gustando el juego Hay que estar atentos Simplemente guías un poco Por las sensaciones Y yo creo que lo podemos conseguir Porque de las cámaras Nos olvidamos Porque la única que me interesaría Es la cámara principal La de su almendra Pero no se lo puedo poner Le he visto Si le he visto Iba a las cámaras Es difícil Quizá debería intentar Ver Alguna de las cámaras No me gusta esto eh Me van a asustar Vale Ahí está Ahí está Tenemos que controlarle De alguna manera Tenemos que controlar Los tiempos ¿Sabéis que es lo que creo Que voy a hacer A lo mejor? Pues ir manteniendo El power apagado Y hacerla a la inversa En vez de estar Con el power Quitado O sea Encendido Perdón Voy a ir apagando El power Cada X tiempo Cuando creo que van a venir Y Intentaré sobrevivir así ¿Sabéis lo que os quiero decir? Aquí viene Vamos que pase Y de un momento a otro Va a venir Fredbear Creo que es Así que lo que voy a hacer Va a ser apagar ya Ahí está Ahí viene el compañero Van andando despacio Con toda la pachorra ¿Qué tal? Lo que pasa es que debe ser Que tiene un trigger Mucho más rápido Que Freddy ¿No? Adiós Un placer Haberte tenido En la oficina Con nosotros Supongo que el siguiente Que va a venir Es Spring Money De hecho ahí está Mírale Mírale Es como Foxy Tiene prisa Vale y ahí está ¡Ah! ¡Qué capullo! Si estaba al final del pasillo ¿Cómo me ha podido matar? Estaba al final del pasillo Digo Bueno como no se ha acercado tanto ¿Puedo reiniciar el oxígeno? Pues no puedo Parece ser que no se puede reiniciar el oxígeno Vale Ahí se está yendo A la teoría se va a cruzar con el otro Es que necesito reiniciar Ahí está Ahí está ¿Veis? Se choca Se choca Ah vale Es que vienen todos Es como fiesta Fiesta Máxima fiesta Necesitaba darle al power Porque se quedan pillados Y si espero a que venga Me va a matar Pero vamos Que en cuanto le he dado Literalmente No estaba en mi ángulo de visión ¿Lo habéis visto? Estaba detrás de la esquina No me podía ni ver Esto va a ser difícil Aquí viene la parte complicada Es cuando aparece Esta vez he esperado hasta ver su mano ¿Puedes esperar hasta ver su mano? Vale Refrescamos esto Y ahora Como va a aparecer de un momento a otro Es que se golpean Vale Aquí viene Spring Bonnie Y es que Ah vale Es que también está Hay un montonazo De modelos Vale Yo creo que O sea El problema es Si lo haces demasiado pronto Pero si se quedan ahí pillados En plan fiesta máxima Están de reunión Hasta que no venga Spring Bonnie Yo creo que no me van a matar Vale Yo creo que es que tienen un tiempo Durante el cual te pueden matar Vale Ahí viene Spring Bonnie Spring Bonnie sí que te puede matar Entiendo Ahora este me puede matar No sé Vale parece que ya se están moviendo Vale Hay un montón de modelos De Este será Withered Será el modelo Withered De Freddy No quiero meter la pata Yo creo que puedo dar la luz No puedo darla Es que antes Estaba en el pasillo Y sí que podía darla Pues hay uno de ellos Hay uno de ellos Que simplemente por el hecho De estar en la oficina Me mata Este no O sea este funciona bien Como los otros Pero claro Mientras está en la oficina No puedo darle a la luz Es que son muchos Al mismo tiempo Con mecánicas distintas Vale Ahí les tenemos Les tenemos bloqueados El problema yo creo que a lo mejor El que me mataba El que venía por la izquierda O sea una vez esté dentro De la cabina Es cuando hay que Tener cuidado Están haciendo el moon Moonwalk Aquí viene Vale y una vez se acerque más A la cabina Es cuando ya hay que Quitar el power Lo que pasa es que van tan lento Y tan raro Ahora No me la juego Lo que pasa es que va lentísimo Va lentísimo el hombre Entonces muy probablemente Se me solape con algo Con algún otro Necesito que vaya un pelín más rápido Venga bien 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 Que le empuje Que le empuje No se ha quedado parado Y muero No me lo creo No me lo creo Tenía que haber esperado Un poquito más Encima es que Spring Bonnie En vez de empujarle Y ayudarle a ir más rápido El otro se ha quedado Como mosqueado parado ¿Sabes? Vale esta vez he esperado Un poquito más Y Spring Bonnie acaba de venir Así que a lo mejor A este hombre lenteja Le da un poco más de tiempo A irse A pasear a su casa Vamos Leche Se me va a juntar todo Vale lo hemos conseguido Ahí está yéndose Y justo viene Spring Bonnie Lo hemos conseguido Hay que estar súper atento Sobre todo del lado izquierdo Aunque también se nos puede juntar Spring Bonnie Es que creo que a la izquierda De hecho hay colapso Yo creo que se han colapsado Creo que ya llega Spring Bonnie ¿O no? Sí Mírale, mírale, mírale Vale ahora atentos Porque yo creo que El que va a venir próximo Va a venir por la izquierda Viene alguien Viene alguien Y viene Spring Bonnie Vale vienen todos Mira le están haciendo retroceder No me fastidies tío Y ahora viene Spring Bonnie A empujarles más aún Yo creo que si enciende la luz Ahora palmo No, no palmo Vale, vale Máximo empuje Ahí Están haciendo un pogo Es que no han dejado Irse al Freddy Que ha salido de aquí Que sea el Whiter Ahí viene, ahí viene Mira, pero es que Le hace retroceder Esto pinta feo, eh Esto pinta muy feo Pinta feo y bugue Vamos Sálvame Sálvame Empújales de aquí Largo No Tío, pero es que eso es un bug Es que eso ya es horrible No metas tantos animatrónicos Si no sabes cómo manejarlos Vale Deben de tener un lío Bastante bueno ahí montado Y justo lo hemos conseguido Bien Son los ojos de una persona To be continued Interesante Y podemos darle a continue Que es lo más interesante de todo The end Credits Gay by Funk Games Vale, hemos completado la parte 1 No sé si realmente al completar la parte 2 Obtenemos más pedazos de la historia Supongo que esa persona con gafas Será la persona que está detrás de todo esto Recordemos que aún nos queda la parte 2 Para poder echarle un vistazo Y ver si continúa la historia de alguna manera Y luego el juego 2 También una cosa que quiero decir es que El juego lo iré subiendo con calma No, a lo mejor no subiré vídeos todos los días De este videojuego Pero lo completaremos Lo completaremos también Sobre todo si vosotros queréis Así que os pregunto Tenéis ganas de ver La segunda parte Y ver cómo continúa la historia Esta noche ha estado muy difícil O sea, ha estado muy complicada Me ha gustado casi más la noche 4 Porque se me hacía más divertida Esta al final dependía un poco De cómo se fuesen quedando pillados Un poco los animatrónicos Pero también había que tener en cuenta Los tempos de cada uno de los animatrónicos O sea, tenía también su parte de estrategia Por así decirlo Y aquí nos está dando las gracias a nosotros Por jugarlo Y nos dice que nos vemos en la próxima Vamos a ver si hay algo más de la historia Ya han terminado los créditos No ha aparecido nada más de la historia Así que aún quedan por resolver algunos misterios Tengo curiosidad por saber Qué conseguiremos descubrir En esa segunda parte de este juego Y luego en la segunda entrega Que también está ahí Así que si vosotros queréis Lo que ya dije en el anterior vídeo Continuaremos con este videojuego Porque de momento hemos llegado Al final de la primera parte Ya digo que bueno Espaciaré un poco los vídeos Para que no sea todos los días Un vídeo de lo mismo Porque entre este juego Y el siguiente Y sus partes Es bastante largo Así que yo creo que Le podemos ir jugando con calma Y además así lo disfrutamos bien Mirad este extra de Foxy Yo creo que es mi favorito Se ve alucinante Con ese efecto como de VHS Foxy me encanta Yo diría que es incluso Mi animatrónico favorito Por eso me ha gustado tanto La noche 4 Ver a Foxy corriendo con el gancho Por ahí Era muy muy divertido Y la noche 5 Era muy muy difícil Así que espero que os haya gustado este vídeo Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!